Leí el libro, pero bueno, que te lo cuente Coco, la verdad que te llega al 100%. Estuvimos en el 2019 con Jaguari yendo a la unidad de San Martín, que fuimos un poco a jugar con ellos y nada, la verdad que la experiencia fue muy buena. Ves gente que quiere cambiar y eso creo que es lo que más hay que dar hincapié y llevarse. La verdad que está muy bueno, están desde el 2009 laburando y esta gente labura que lo único que quieren es mejorar y progresar. Coco la verdad que es un laburante incansable y eso creo que a mí me da una energía bárbaro y te demuestra que las cosas, por más que te digan no, se pueden hacer y creo que hay que seguir picando la piedra, diría yo, hasta que llega un momento que se rompe y salen cosas buenas. Y vos sos un claro ejemplo para todos nosotros de que claramente eso es posible y que con esfuerzo y mucha dedicación se puede llegar. Y bueno, vamos a lo que es tu actualidad deportiva, espectacular. Te encuentro en este momento habiendo ganado la serie contra Escocia con un traje tuyo para la gran remontada del último partido y ya este viernes te vas de vuelta para concentrarte con los Pumas. Sí, sí, así es, la verdad que contento, estamos pasando un lindo momento personalmente con mi familia y bueno, después raquivísticamente pudimos hacer una linda ventana de julio. La vara está alta, quiero seguir los dos partidos que quedan, tratar de jugar lo más que se pueda y después ya estoy en una etapa que le tengo que dar mucha bolilla a la recuperación, a lo que es el entrenamiento, a conocer bien mi cuerpo y con muchas ganas, con muchas ganas para lo que viene, que tenemos partidos contra Australia en Mendoza y San Juan. Un entrenador nuevo, que estos fueron los primeros tres partidos y conoce muy bien lo que es el rugby australiano. ¿Cómo se siente y cuáles son las sensaciones dentro del plantel para este nuevo Rugby Championship? No, la verdad que venimos de, como te decía, de unas muy lindas tres semanas con muy buena energía y vamos a encarar lo que sería el Rugby Championship de la misma manera. Somos conscientes que tenemos que ser los más profesionales posibles, tanto en análisis de los rivales como en recuperación, como en descanso, como en todo. Así que creo que venimos por un buen camino y todavía queda muchísimo, sabemos que queda muchísimo para laburar y que entrenamiento, entrenamiento tenemos que ir mejorando. Muchísimas gracias por esta nota y muchísima suerte para todo lo que viene, ojalá que podamos hacer una después de los partidos que estaría bárbaro. Estaría bárbaro, de la mejor manera, así que muchas gracias para ustedes. Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí, porque yo sabía que iba a ser dos veces, ¿no? Bárbaro. Sí, 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 me encanta ponarlo dos veces, que ahora sí, a vivir. Y muchas gracias, sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.